Como todos los días y está Grecia, está Beto González y Tania para platicar sobre información de deportes y de Jey. Comenzamos con Beto, ¿qué tenemos ahí? ¿Nota buena o no? Sí, por supuesto, porque Javier Muñoz Mustapá, el nuevo refuerzo de León, el defensa central que viene de Pachuca y tanta polémica se hizo porque ya se había cerrado el draft, pero como ya tienen ahí esa relación entre Pachuca y León, se hizo posible esta transferencia y estará para reforzar ya el equipo de León. Ayer estuvo nuestro compañero Paco Vela en su arribo al aeropuerto. Vamos a ver las palabras que dio llegando. Ok. Y si hacemos un buen torneo, automáticamente vamos a estar muy cerca de la justificación. Una sola cosa, escuché, enganché así de refilón, diríamos, pero no alcancé a escuchar todo lo que estaban hablando. Pero bueno, yo sabía que si venía para acá después el draft iba a pasar esto. Ahí están las palabras de Mustapá, el nuevo defensor de León. Oye, ¿cómo lo ves tú, Grecia? Pues mira, se ve como que bastante interesante, como que sí le iba a echar ganas, esperemos que así sea. Digo, ya tenemos, si ya estamos dentro así que dentro de las ligas de las mayores, bueno, ahora sí buscamos lo mejor, ¿no? Digo, tenemos que la afición, la verdad es que se lo merece, como siempre. Es un buen defensor, a ver cómo le va. Oye, en espectáculos, ¿qué tenemos, Grecia? En espectáculos, bueno, al parecer el día de hoy se presentan en concierto lo que es Joaquín Sabina y también Serrat. Esto en Israel, pero ahí les va la gran polémica. Activistas en contra de Israel solicitaron a los artistas que cancelen su show para el día de hoy. Intensas han sido las peticiones por parte de grupos a favor de los palestinos para que el concierto de Serrat y de Sabina sea cancelado en el Tel Aviv. Ellos lo que comentan es que no fueron contratados por el gobierno, sino simplemente también por personas que quieren que vayan a dar este concierto. Y aquí tenemos las declaraciones, ¿te parece si vamos a escuchar? Claro que sí. Hemos tenido muchas cartas y muchas comunicaciones de gente que no quería que viniéramos. A nosotros no nos ha contratado el gobierno de Israel, nos han contratado nuestros amigos argentinos, judíos de Israel. Yo he tenido intercambio con la gente de Rescop y los que han promovido de alguna manera una campaña sumamente educada, sumamente correcta. Y desde la fraternidad, pidiéndonos que no viniéramos. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una pala en el Museo de Serrat, un éxodo de oscuras colombinas, y envenenador... Bueno, después de ver a estos señores cantando hermoso, Beto, sigues tú, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿Qué crees que León, con este equipazo que trae, pueda seguir en la Primera División? Se reforzó bien muchos nombres nuevos, muchas caras nuevas, y por supuesto que con este plantel, desde mi punto de vista, es suficiente para mantenerse en Primera División. Pero el Atlas, que será el rival contra el que posiblemente pelee el descenso, también se reforzó bastante bien. Y de hecho tenemos el reporte de ese que pudiera ser el gran rival de los Esmeraldas. Aunque la llegada de refuerzos ha creado grandes expectativas en Atlas, y hasta la afición comienza a ilusionarse con liguilla, el delantero Vicente Matías Buoso deja en claro que la prioridad del equipo rojinegro es evitar el tema del descenso. Y para todos aquellos que dudan de su fútbol, el mediocampista Alonso El Negro Sandoval pidió observar los números que tuvo. El último año con Monarcas Morelia. Me fue muy bien, todo un año en Morelia, el primero más, en una liguilla, llegué hasta semifinales, jugué todos los partidos después de haber descendido con Ecaxa. Y solamente lo logra uno con su esfuerzo, con su calidad y la voluntad y el apoyo de la familia. Con imágenes de Isaac Huerta desde Guadalajara, Rigoberto Juárez. ¡Para la afición! Y para todos ustedes les tenemos una excelente recomendación. Si están buscando en dónde estudiar la prepa, licenciatura en trabajo social o educación preescolar, yo te quiero recomendar el mejor lugar para hacerlo, pues el Instituto Tepeyac de León forman profesionales con compromiso humano, además de que cuentan con una altísima calidad académica y una visión encaminada a la constante competencia. Ven e inscríbete, ya no pierdas la oportunidad de ser parte del Instituto Tepeyac, en calle 3 Guerra 115 en la zona centro, también te puedes comunicar al 716-0246, y la página es www.itacdeleon.edu.mx Y hablando, por supuesto, de universidades, bueno, el día de ayer se dio a conocer lo que es este tráiler de la película Monsters University, en donde la verdad es que está genial, digo, siempre esos grandes creadores de Pixar hacen unas cosas realmente interesantes, para todas las edades no importa, y fíjense que ya hace unas horas se dio a conocer, por supuesto, lo que es la precuela de Monsters Inc, y bueno, por supuesto que ya está genial, el próximo año es su estreno, así es que tendremos que esperarnos hasta el 2013. Oye, pero 10 años, ¿no? 10 años después. Ya se ve poco, pero hace mucho tiempo. ¿Tanto tiempo, 10 años? 10 años después, regresa una vez más lo que es a la pantalla grande estos grandes personajes de Zully y también de Mai Wazowski. ¿Quieren ver el avance? Ok, perfecto, vamos a verlo. No quiero ir a clases, todavía no estoy vestido. Antes tuvieron que ir a la universidad. Miren cómo me río. Muy simpático, Sullivan. Si quieres tus bromitas, aunque sea, intenta hacer algo más creativo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Amo la universidad. Oye, gracias a 10 años y parece que se pusieron de fiesta porque León subió, y nos sacan un sercito, la verdad es que Pixar parece... No puede hacer las cosas mal esa productora. La verdad. No, bro, siempre con un alto nivel de calidad, ¿no, Beto? Bueno, oye, ¿qué más tenemos en deportes? Ya para cerrar la información de la Eurocopa de Naciones, hoy inician ya los cuartos de final, se acabaron los Juegos de Niños, si pierdes te vas a tu casa y se acabó la ilusión. Hoy el partido al 1 a 45 es República Checa contra Portugal, grandes figuras de ambos lados. Por un lado el arquero de Chelsea, Petr Chec, del otro lado, por supuesto, Cristiano Ronaldo, quien más, quien posiblemente sea el Balón de Oro. Y bueno, yo para despedirme, les regresamos a las frases en polaco, porque sabemos que es supervivencia básica y esta frase, ¿qué más? ¿Dónde está el baño? Si vamos a Polonia no nos puede faltar. Pablo, Grecia, Tania, les doy la pronunciación. Gigi est, toaleta. ¿Dónde está el baño? Gigi est, toaleta. Para los que fueron a Polonia a disfrutarlo en vivo, este Eurocopa de Naciones, este gran festival de espectáculo impresionante que da el fútbol, ahí está, por si quieren ir al baño, que no lo hagan en inglés o en otro idioma, lo hablen en polaco. Perfecto, Beto. Oye, pero además va muy bien, porque la otra frase era por las cervezas. Quiero una cerveza. Entonces, después de la cerveza... Más de la mano, por supuesto. O sea, nos estás dando toda la guía para tener una tarde formidable en polaco, ¿no? Supervivencia básica en Polonia. Ok, bueno, Beto, a ver, ¿qué tenemos más, Grecia? ¿Algo relevante? Así es, hablando ahorita de películas, bueno, también ya en noviembre se estrena lo que es la última parte de la saga de Crepúsculo, Amanecer 2. Para muchos, por supuesto, se van a poner bastante contentos ya de ver cuál es el final de toda esta historia. Y aquí también tenemos, por supuesto, el avance. ¡Suscríbete al canal! Yo, la verdad, ya estoy cansado de esta serie. Ya no puedo con una más, no, Grecia, yo no la voy a ver. Pero bueno, llegamos al final, terminamos. Muchísimas gracias a los tres y muchas gracias a usted por haber estado con nosotros esta mañana. Y antes de irnos, pues le preguntaría a Grecia, ¿con qué te quedas? A Beto, ¿con qué te quedas? Y a Tania, a ver, Grecia, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es la nota más importante de hoy? Bueno, como siempre yo me quedo con las frases célebres de Beto, que bueno, la verdad es que sí nos van a servir a muchos, ¿verdad? Independientemente de que no vayamos. Y también con la película de Monsters University, con la precuela, con eso. Perfecto. Para mí Monsters Inc. es motivo de celebración. Pixar hace cosas muy buenas, pero también como ignorar la presencia de Salim aquí en nuestra mesa, con sus importantes aportaciones y el hecho de que haya mencionado que, bueno, él ya ha hecho cosas por León, a fin de cuentas, el electorado elige. Tania. Pues yo sin duda me quedo con Monsters Inc. porque, bueno, creo que Pixar es, como tú dijiste, Beto, una de las grandes y que no se va a equivocar y que, bueno, después de 10 años vamos a disfrutar muchísimo esta película. Bueno, perfecto. Yo me quedo, a lo mejor me voy a echar la pinta, aunque sea medio tiempo, para ver el juego de Portugal, a ver si se puede. Y, bueno, con Salim, por supuesto, que siempre será importante escuchar a alguien que puede ser el alcalde de la ciudad. Muchísimas gracias, esto es Milenio Televisión, en donde hacemos lo que nos gusta. Hasta mañana.